Sí, efectivamente, Randy, comenzamos con Ricardo Ismendi, jefe técnico de la Comisión Nacional de Béisbol. Ricardo, ayer coincidíamos en el estadio latinoamericano y tengo entendido que lo más importante es coordinar en esta preparación las diversas áreas de juego de cara a que el equipo se prepare con vistas a este Prolímpico a partir del 22 de marzo. Empecemos en los principales elementos que se han trabajado, sobre todo en el orden ofensivo. Bueno, reiterar las buenas noches, sí, como usted decía, estamos, primero estamos trabajando sobre las deficiencias que se han tenido en los torneos anteriores y sí se ha hecho una énfasis importante en el trabajo de la ofensiva. Como ya se decía, tenemos entrenadores de muchísima valía en el área ofensiva, como es el caso de Alexander Ramos y Rolando Verde, que, bueno, están enfocados directamente en todas las deficiencias, como ya te dije. Creo que es muy importante, tenemos la oportunidad de trabajar con medios auxiliares de última tecnología y de punto a que nos ayuden a hacer ajustes dentro de la preparación. Hay que aclarar que nosotros no estamos cambiando ninguna mecánica, ningún sistema, solamente estamos haciendo ajustes. Por ejemplo, en el área de los lanzadores, en el caso de los lanzadores, estamos trabajando con el Speed Track, un medio auxiliar muy interesante que nos da mucha información, sobre todo de la velocidad y las revoluciones de la bola y los ángulos de salida de los diferentes lanzamientos. Esto es importante ya que se trabaja por medio de cámaras de video y nuestros atletas pueden verse y ajustar en todos estos detalles. Y, bueno, en la ofensiva, estamos trabajando también con el Black Mountain, un medicamento bien interesante que se está usando hoy en los rigoles en el mundo, donde nos da también muchísima información, sobre todo en el ataque de la bola, cómo debe ir, cómo se debe atacar la bola, la velocidad de las manos, para mejorar las condiciones nuestras, sobre todo hemos visto ya, hemos mejorado muchísimo este año en la serie nacional, se mejoró el porciento de línea, que es lo que andamos nosotros buscando y esto se ve directamente con todos estos medios auxiliares. Quiero agradecerle muchísimo a Alfredo Ríos, el Sabermetio. El Sabermetio que trabaja directamente con nosotros, a Alfredo Ríos, que es un puntal importante dentro de la preparación de nuestro equipo nacional, no solo del equipo mayor, también tenemos ya enfocado y trabajando en la base para ir mejorando todos estos parámetros de la base, para que cuando nos lleguen a las preparaciones de los equipos nacionales, ya tener pulidos todos estos detalles. Ese día que visitamos los entrenamientos, también nos estaban hablando los técnicos, sobre todo a Raciel Sánchez, en el área del picheo, aunque tengo entendido que este instrumento, el Stray Sánchez, también se utiliza de manera global. Cuéntame sobre esta aplicación. Sí, mira, esto es muy importante. Tuve el Stray Sánchez, tuve la oportunidad de, estando en la serie nacional, la 56 serie nacional, poner en práctica el Stray Sánchez, hecho totalmente en nuestro país por el ingeniero de la UCI y uno de los ingenieros que tuvo puntal muy importante. O sea, un instrumento cubano, que es importante destacar. Es un instrumento cubano con muchísima información. Nos da mucha información en el área de los lanzadores, en el área de los jugadores, los porcientos de líneas, porcientos de fly, porcientos de rollies, los porcientos de swing a los lances, primer lance, segundo lance, y esto, con este programa nosotros podemos mejorar muchísimo todo el trabajo de nuestros jugadores. Ahora resta que entrenadores y técnicos sepan aplicar correctamente la sabermetría, incluso crear acciones dentro de juegos que nos sirvan. Estas distintas ciencias aplicadas al béisbol, la estadística, donde vemos que lo más importante es que ya los propios lanzadores, yo hablé incluso con Lázaro Blanco hace un tiempo y ya he entendido sobre todo lo que es el split tracking, me hablaba de la rotación de la bola, de los ángulos de salida, algo que es muy importante porque antes solamente se podía detectar la velocidad de los lanzamientos y así se puede trabajar y mejorar en diferentes áreas. Muchísimas gracias, Esmende, y continuamos con Randy, aquí en la Mesa Redonda. Gracias.